Invitados de la semana Oye, a los costarricenses les dicen ticos, ¿verdad? Ticos, sí ¿Y a las mujeres ticas? Ticas, sí Ah, bueno, entonces estamos con una Con una tica, con una tica bien interesante Bueno, Ophelia, entonces cuéntanos ¿En qué consiste la profesión de trabajador social? ¿Es que cambia, se cambia de concepto de trabajador social ¿De acuerdo al país o siempre se trata en la misma línea? Bueno, se trata en la misma línea Seguro que dependiendo del país donde está uno Por ejemplo, aquí en Canadá La profesión de trabajador social es muy bien reconocida O sea, es una profesión, es considerada como una profesión No necesariamente siempre en todos los países Lo que yo sé Pero, por ejemplo, lo interesante yo pienso No es tanto el título, digamos Sino la variedad de trabajo que se puede hacer en el trabajo social Ok Tiene un enfoque muy diferente a nivel social, entonces, aquí en Canadá Sí, porque, bueno, como decía el señor Jesús Jesús Así es El Canadá tiene una red social muy grande Muy importante también Entonces, sí, en Canadá Lo interesante del trabajo social Bueno, lo que yo conozco aquí en Quebec Es que el trabajador social puede trabajar en diferentes lugares Con diferentes tipos de personas Diferentes problemáticas Entonces, hay mucha abertura cuando uno es trabajador social Bueno, hablemos un poquito, perdón, Erika Sobre la cuestión de lo que es un trabajador social, ¿verdad? Tenemos aquí algunos conceptos Sobre lo que es el trabajo social ¿Lo quieres mencionar? Claro que sí Justamente mencionábamos Que aquí tenemos un poquito de historia Dice que lo que ha hecho el trabajador social en Canadá De acuerdo al tema también de inmigración Porque también es un factor bien importante Debido a que como es una sociedad conformada con inmigrantes Entonces, también tiene muchísimo que ver el tema del medio ambiente Ok, bueno Entonces, tengamos en cuenta que es una formación especializada Y que este trabajo va a ser sobre todo Para responder a los problemas de las personas Y sobre todo para poder ayudar a ser el mediador, ¿verdad? El intermediario, el que consulta Sobre todo en las cuestiones de desarrollo comunitario En la administración social Así también, como no solamente ver la práctica Sino también la teoría Porque tienen que tener un conocimiento Sobre todo lo que se refiere a la legislación canadiense, ¿verdad? A los derechos de los niños Los derechos de las mujeres A la cuestión de los abusos Los maltratos La cuestión del sí Del alcoholismo Todo lo que también ver Toda la cuestión de salud Y bueno, pues en este Pero aquí tenemos nuestra invitada Que es bien especialista En eso que puede contarnos Claro Que queremos que nos cuente Sobre todo de esta área De la cuestión De las áreas en general De los niños Cuéntanos ¿Qué es lo que tú verías Como este tipo de intermediaria Social En lo que ves aquí en Canadá? Bueno, a lo que me refería al principio En el sentido de que Hay una gran abertura En lo que uno puede trabajar Como trabajador social El asunto es que si, por ejemplo Yo trabajo en un hospital Yo voy a especializarme más En el aspecto de lo que se trata En el hospital Y en el hospital mismo Si trabajo con adultos Si trabajo con niños Si trabajo con ancianos El trabajo que hago En cierta forma es diferente Y cuéntanos un poquito En el hospital A ver, ¿cómo tú te desarrollas En hospital? Yo trabajo más que todo En hospital Pero, o sea A veces la idea Que la gente tiene De trabajador social Por ejemplo, cuando yo Empecé a estudiar Como trabajadora social Mi papá Yo le dije Bueno, papi Voy a ser trabajadora social ¿Y tu papá qué imagen Tenía? Y se asustó Y me dice No, pero esa gente Le quita los niños A los papás Entonces Me dice Usted no puede trabajar En eso, sí Pero entonces Esa es A veces es el concepto Que la gente tiene Pero en realidad Por ejemplo Yo trabajo Con personas Con familias Que tienen Adolescentes Con problemas De enfermedad mental Entonces nosotros Yo me especializo Más En la problemática De los niños De los jóvenes ¿Y qué te toca hacer A ti? Por ejemplo Yo Primeramente Trabajamos En Multidisciplinario Que llamamos aquí Entonces hay un psiquiatra Hay una psicóloga Están los enfermeros Están Las Ergoterapeutas No sé cómo se dice en español Sí Entonces Nosotros trabajamos En equipo Por ejemplo Cuando el doctor El pedopsiquiatra Ve al niño Y dice Bueno, este niño Tiene tal tal problema Me pide a mí Por ejemplo Que yo vea Al niño Con la familia Para ver Cuál Qué es lo que está sucediendo En la casa Su medio ambiente Que está afectando Al niño Porque el niño No es solamente Que tiene un problema De enfermedad mental Sino que Qué es lo que pasa Los niños No desarrollan problemas Así solamente De un día Para otro ¿No? Qué es lo que está pasando En la vida De ese niño Lo interesante Del trabajo social Y que es un poco Diferente Por ejemplo El trabajo Que hace la psicóloga Es que Nosotros Vemos La La El contexto Completo Del niño Del joven Del adulto De la De la De la De la De la Alguna anécdota Que te haya tocado Vivir Tú vives Diariamente Pues si no Dramas Familiares Pero sí Situaciones Especiales Sí Bueno Yo pienso Que todas Las situaciones Son especiales Porque todos Cada ser humano Es diferente ¿No? Pero Por ejemplo Supongamos Que un niño Se presenta Con problemas De un joven Vamos a decir Porque yo trabajo Más que todo Con los jóvenes Se presenta La emergencia Porque Se está cortando Porque tiene Está diciendo Que quiere morir Entonces Bueno Por ejemplo La escuela Se asusta Nos lo manda Dice Bueno ¿Qué le pasa A este niño? Y nosotros O simplemente Que no sabe Que no sabe Que hacer Y entonces Disminuir El dolor De todas Lo somatiza Sí Entonces Así es Que Bueno Yo voy a Trabajar Por ejemplo Con La familia Entera Para tratar De disminuir Los conflictos En la casa Disminuir Este Por ejemplo Cuando el adolescente Llega El niño Llega A la adolescencia Pues Ya no Se puede Tratar Como se trata Un niño De 8 años Y a veces Los padres No saben Qué hacer Con eso Entonces Ese es el trabajo Que yo voy a hacer Y ahí Sí Bueno Uno tiene que tener Conocimiento Por ejemplo De la ley Concerniente A los jóvenes Concerniente A los niños Por ejemplo Un niño De 14 Un joven De 14 años Tiene derecho Aquí en Quebec A firmar Su A firmar Por ejemplo Un rechazo De tratamiento Entonces Si el niño El joven Quiere irse Pues nosotros Tenemos que conocer La ley Para saber Qué es lo que Vamos a hacer Es que tenemos Que implicar A la A la protección La juventud Es que tenemos Que hacer Alguna otra cosa Entonces Eso Eso depende Claro está Donde uno trabaja Entonces Tenemos que tener Conocimiento De la La enfermedad mental Conocimiento De las relaciones Humanas De las relaciones Familiares Es por ese motivo Que yo hice Mi formación En terapia familiar Porque me parecía Algo O sea Algo más El trabajador Social Trabaja Con las familias Pero a veces Hacer terapia Familiar Es algo O sea Es una etapa Un poquito más Yo diría Un poquito más alta Bueno Entonces Justamente Como para Traer un poquito De información El día de hoy Ayer Realizamos Así una pequeña Búsqueda En Serviz Canadá Solamente Para la región De Ontario Nos encontramos Con seis ofertas Muy interesantes Con salarios Entre 24 34 dólares La hora Con buenos Adicionales Beneficios Adicionales Y para Quebec Buscando En toda la región De Quebec Tenemos 27 Ofertas De empleo El 26 de mayo Estaban publicadas Entonces Definitivamente Ofertas Hay Ofertas Hay De pronto Como lo que decías Saber hacer su búsqueda También Estar conectados Como lo decía Ahora Jesús Una red de contactos Es supremamente Importante Para esto Sí O sea El trabajo El trabajo social No necesitan Necesariamente Trabajar solo En hospitales Están los CLC Están los organismos Comunitarios Que tal vez No pagan Tanto Como en Un hospital En hospital O en un CLC Pero Tienen Trabajo interesante Yo trabajé Antes de ir al hospital Trabajé En el comunitario Y sí Hay bastantes Cosas Interesantes Entonces Yo pienso Que no es solo Trabajar solo Trabajar solo Trabajar solo Trabajar solo